Vale, pues continuamos con los Chimpocamon Episodio no sé cuál No sé en qué ciudad estamos No sé dónde lo dejamos En Ciudad Corazón, vale, hicimos lo de La mierda de Del bailecito Vale De los concursos No nos dieron nada Imagino que tocará que Buscara la líder del gimnasio Que este juego es el alcoñazo General De que los líderes del gimnasio Ninguno estaba en su puto gimnasio Y es en plan, pero vamos a ver Si no estáis en el gimnasio Cómo os voy a desafiar No, es que antes tienes que hacer no sé qué historias Por cierto, estoy viendo ahí unos tironcillos Muy extraños Plaza Amistad, igual no hay que ir ahí Igual sí De todas formas, ya os digo Que del original me acuerdo entre poco y nada O sea, me lo pasé una vez El diamante original Y fue como too much Demasiado para completar la Bokedex Vale, quiero pasear con este Bueno, ni tan mal Comer Vale, hay cuevecitas y hay cosas Que habla de error Esto es para Arceus No tenemos Arceus En este juego se puede conseguir Arceus De gratis O igual no Aquí hay un objeto Moneda Moleto Hostia, esto era para Conseguir más dólares Creo Let's go Let's go Vale Más cositas MTs Los cuales me sirven Ah, esto es para hacer Poketosh De esos Esto está un poco cambiado Volteo Volteo cambio Imagino que será como ida y vuelta Pero Da rayo Yo juraría Que aquí había un montón De entrenadores En el original Puede ser Y aquí no estamos viendo Ni mierda Yo quiero darme putiasos Por cierto No llegamos a poner Miel en ningún árbol Estoy per dirijillo No habrá que encontrar A la líder del gimnasio Por aquí Esto es solo para cocinar Los Poketosh Esos I don't know Rick No, no disfruta Del paseo Que lo puedo sacar De la Pokeball ¿Y para qué lo quiero sacar? Si por lo visto En este juego El tema de sacar Los Pokémon De la Pokebola Tiene un mazo De fallos Por ejemplo El ¿Cómo se llamaba? El Rayquaza Que era un PNG andante Están dando Fallitos El videocame Pero bueno Da igual Gala de superconcurso Si ya llegamos a participar En eso Hemos perdido Pero no sé Si habrá que ganar Uno Obligatoriamente O que leches A ver si alguien Nos da una maldita pista De cómo avanzar Vale Ahí estaba el man Con el Gold Duke Eh no Es que darle pocos shows Y mierdas Son coñazo Vale Aquí Hay peña ¿No? Vamos a intentar Un superconcurso De esto De mierda Más Eh Bonitas Chanclas Vale Pues me voy a apuntar A otro Yo que sé Carisma Nivel para tontos Al ser posible Vale Solo puede hacer Garra Metal No hay ninguno Que despunte Especialmente Bueno Pues con Garra Metal Ay Dios Conjunto de Gala A ver si podemos Hacer algo El Pinga Si La verdad Que sacarlos Con tonterías En las pokebolas Daba Chupi puntos Por cierto Esto se está grabando Como siempre Vale Pues let's go Hola Genial Brillante Bien Ojo Garra Metal Ahí lo llevas Chica de esta Hola Brillante 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 Como el arroz Putísimo Amun Esto en verdad Es una gilipollez No os voy a engañar Vale No puedo hacer Más ataques Un bien Un brillante Un brillante 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 Y ya está A ver Rango 1 El Pinga Siguit Como no Vale Ya van a un concurso Eso que significa Por lo que me dijeron La otra vez Solo había que ganar Uno Y este Porque sale La pokebola ¿Dónde está La líder De gimnasio? No me jodas Y ese Nos dará Otra caña Que no sea La caña Pobre Esa ¿Y este? Este no era El que nos daba Cosas Del pokereloj Ese Vamos a ver Vamos a ver Que hay aquí Es una casa Cascabel concha Eso me suena De que no es Lo que creo Que es Cascabel concha No se llamaba Campana concha Puede ser Que eso nos iba Curando al Chimpocomón Conforme pasaban Los turnos Lo voy a mirar A ver Es en bolsa A ver Defensa X No sé qué Repelente Metes Por vuestra Aquí son Vallas Esto Esto es clave Y la moneda Amuleto Que hacía Duplica las ganancias Esto es para los Dólares Vale Este man Eh no Yo solo quería Su caña Vale Este man Esto me recuerda ¿Os acordáis En el En el azul Y el rojo Que había Una sala Como esta Y este es el que nos daba El bono pici Es una sala Idéntica A ver A ver aquí Que hay Ojo Por cierto Donde se consigue Un maldito vuelo Esta que dice Que no quiero cocinar Maldito video game Igual era aquí Aquí me suena Que había Que hacer algo O igual No Oh Dios Y este parece Sinchan Pero nada En el caso Es que algo Hay que hacer Para Para luchar El torneo A la briga Al gimnasio Vaya Vale Esta es la misma Antes Y esta Vale Let's go Hay que seguir Investigando aquí Porque seguro Que hay que hacer Algo Que no hemos visto Vale El camino Tiene lógica De que es por aquí El drip Loom De tal Igual Por aquí Hay que meterse Que hay escalera No O algo No ¿Verdad? Drip Loom No No Hay nada Maldito Shit No No Se puede Acceder Más Arriba Y este Que dice Dios Por aquí No se puede subir Pues obvio Quita Bicho Pues nada Igual hay que avanzar A la siguiente ciudad Pero por aquí No se puede No No he disfrutado El paseo Vale No hay un mapa Hay un mapa Si tenemos Un mapa Vale Estamos aquí Y vamos a intentar Ir para la derecha A ver si hay que hacer algo En una ciudad Vecina Abajo Aquí hay Un poco más nuevos Ah bueno Ya empiezan a salir Evoluciones Pensaba que no había animación de combate Ya me iba a chinar Vale Por rayo Burbuja En todo el ojo Veis la campana concha Es la maldita clave Por eso conviene hablar con todo el mundo Yo recuerdo que en el Donde era en el zafiro Tenía yo ese objeto equipado en un kiogre Que era prácticamente inmortal Porque aparte tenía Descanso Y si te iban pegando Pues te ibas curando Con la mierda esa O si no Por restos La típica Aunque luego cambié La strat Y le quité La campana concha O el cascabel concha Por la valla Tania esa Te dormías con poca vida Y luego eso te despertaba Era la maldita clave Vale Este Parecía de planta Pero en verdad Era roca O sudowodo Ah, que tiene robustez Típico Azote Azote Que traducido al español Es Vichisla Vale Fuera Y os preguntaréis ¿Para qué quiero vuelo? Para volver a la ciudad Esa de las flores Porque ya puedo pillar Un mío De gratis Para el tema Del guardado Del pokémon Let's get out Pikachu Que lo único que hice Fue crear una partida Guardar Punto Ya está Fuera Para eso quería El pokémon go Vamos a darle un poco Vamos a darle un poco de fuego Al buen Budeu Budeu Ahí está Bonita El rápido El rápido Era un bicho Que me molaba un montón Era rápido Y tal Lo que pasa Es que de defensa Era una puta mierda De bicho Casi era mejor El arcanine Bonita Subida de nivel Tengo un rápido De estos Hay que intentar Solventarlo Con rezo de defensa Ahora O algo Porque el bicho Es bastante malo De por sí A ver Este man Que dice Ah bueno Ya me dan la caña Buena Que bien Eh no Gracias Se ha quedado empanado Que te he visto Crack Ah bueno Que no quiere luchar Ya decía yo Estas dos Si La madre Que las perió Eh Ahí a la derecha Hay una Pikachu cosplay Premelas Aina Y no sé Bien Bonesley Y Mr.Mind Jr Pues mira Gallo burbuja A este Y Palmeo Ah mierda Es exitito Bueno Pues le palmeo la cara Da igual La buena Campanita Contra Ah bueno Que aquí se llama Cascabel No campana Me encantan los efectos De los ataques Me encantan los efectos de los ataques Toma En toda tu boca Impactrueno Ah no Que rayo burbuja Un buen Mind Jr Sin que Si que me gustaría Tener Es que hay poca variedad Estuve jugando Bueno ya lo conté Estuve jugando Al Al Espada Nada más que por el meme De que El Pokémon De la portada Es literalmente Sif El perro de Artorias Con la espada En la boca Y en plan Mira como se copian Los de Nintendo Pero bueno También lo entiendo Porque Siempre ha sido al revés ¿No? Compañías Copiando a Nintendo De ahí Todos estos juegos Tipo de Kung Este otro Como se llama Kena Etcétera Etcétera Son todos clónicos Y bueno Ahí se nota que Han copiado Al Miyazaki ¿A alguien más Le sorprende Que haya sacado Un Pikachu Porque a mí No Era de esperar Me va a partir La cabeza ¿No? Me encanta Oh Dios Me ha bajado La velocidad Al ataque Bueno Esto es especial Así que Y encima Me voy curando Yo estoy En un nivel De chetación Chetación Chetante Chetadísimo Pero bueno Si lo que mola De estos juegos Es pegarse De putiasos Con todo el mundo No es que Si no vas Extra leveado A los gimnasios Anda Tame por culo No sé ni lo que Tienen los entrenadores De los gimnasios Hay gente que sí Que se pone a mirar En Google Ah bueno Pues para este Gimnasio Tengo que estar Al nivel No sé cuánto Tres sellos Florales Me los quedo Al caballo Regalado No le mires El diente Ah vale Ya sé Donde estamos Yendo Estamos yendo A donde La mierda Esa del Del Spiritomb ¿Veis? La tumba Esta de ahí Arriba A la derecha Esa piedra Que te daba Un mensaje Yo no sabía Que había que poner Ahí una piedra De no sé qué Esperar No sé cuántos días No me acuerdo Bien la mecánica Pero Aquí es donde Se conseguía El Spiritomb Había que poner Aquí una piedra De no sé qué Ojalá acordarme Eh Ha dicho No sé qué De vuelo Igual por aquí Nos dan el vuelo Ya de una Maldita vez Cría Pokémon Es la que pone Ahí a los Pokémon A hacer sus cosas Con Con los Dito Pobre Dito Un poco se habla Del abuso Que han tenido Que sufrir Los Dito Ahí está Calambrazo Al 25 ¿A qué nivel Evolucionan? Al 30 y pico Ya ¿No? Hostia Tenía que haber Cambiado Al Ponita Pero bueno Que sufrir A ver si le puedo Reventar Con este No No ¿No? Piño? Que palmeo Toda la cara La plasma Clefa El Pokémon que no para de tragar Clefa Ya tú sabes Ah, que no es muy eficaz Cover Ah, calla, que en estos juegos te implementaban el tipo ALA El tipo ALA, que ni puta idea que es débil También os lo digo ¿Para qué me cambiáis los tipos? Eso sí que me jodió En su día Ah, es que ya no es agua voladora Ahora es dragón volador O cosas así Y ese man, ¿por qué va con un Guzzly? Pregunto Es un entrenador Es verdad, hay que ir al subsuelo algún día Ni lo voy a matar ¿Para qué? ¿Para tres puntos de experiencia? Hostia Yo recuerdo en el original Que si, por mucho que tuviese la bici en modo turbo Si no pillabas carrerilla, no subías O eso era en el esmeralda y en el otro Puede ser Esto se lo quiero Vale, no lo saca de la pokebola porque ya está fuera A ver, si no le mato Vale Mal de ojo Messi Lo malo es que no lo voy a poder intercambiar Para evolucionarle, así que Vale Hostia, nos fuimos donde el bosque aquel Donde el roto Ya teníamos corto y con la leche Hombre, la animación del Guzzly está un poco regular Parece Guzzly y PNG Pero bueno Ojo Pero bueno Cuántos bichos tiene Cinco Vamos a poner el culo de la Inco Alá Toma el golpe Pues que ahora para subir un nivel Van a pasar siglos Vamos con Rey Palo Esta evolución no mola Pero la tercera sí mola Vamos a poner el culo de la Inco Doice El Strarraptor Que Strarraptor Y como se llamaba el otro El Pidgeot Los mejores pollos Dentro de los 300 No sé cuántos que había De los Jokeres No, había 400 Casi 500 No recuerdo V2 Cuántos tienes Y si os preguntáis Por qué lo estoy jugando Es por eso Porque fue el último El último Que jugué Luego del Del diamante Podía jugar al de la Wii Se llamaba Battle Revolution Que no estaba mal Pero era puro combate No había Yo pensaba que era otra cosa Lo compré un poco engañado Pensaba que iba a tener Pues un modo de historia Como los Colosseum El Colosseum El Pokémon XT Jaja XT Tempestad oscura Que algún día los traeré Lo que pasa es que Tienen más copyright Que me cago en 10 Y no habría más Bueno, ya lo sabéis El principal problema Y ahora me están saltando Un montón de notificaciones De copyright De hace años De Nintendo O de música Parecida a Nintendo De hecho Las canciones De The Opany De Zelda Ahora misteriosamente Tienen copyright Y le imagino Que eso es tan fácil Como de que Alguien lo registre By the way Y se lleve cuartos Y claro Si el autor No lo ha registrado Previamente Pues ha Así es como Le han robado Muchos vídeos A muchos creadores Hubo Bueno, ya lo conté El man este Que cantaba La de Sopa De macaco Sopa Sopa De macaco Pues Esa canción La registraron Se la robaron La registraron Como propia Y ala Aparte de ser el creador Tiene a ese otro hijo Que le ha robado Que le ha robado El vídeo La canción Y todo Y Todo lo que cobre Con Todas las visitas Que genere De su propia canción Lo cobra Otro tío Eso sí que tiene que joder Agilidad No Así que Así está el tema Con YouTube Y La gentuza Que hay en YouTube Van a vídeos Que tienen Ya un montón De visitas La gente Intenta joder Como puede Y lo consiguen Eso es lo malo Y YouTube Hace algo No A YouTube Les vale todo Unas porongas Vale Aquí hay que venir Pero había un No un gimnasio Porque no es un gimnasio Pero si un centro Pokémon Aquí ¿Verdad? O sea Como cambia La cámara ¿No? No mucho Pero si He cambiado Bueno Me llamaban El roba Vallas Vallas Látano Más Vallas De Látano Digo De Látano Y Go O sea Igual En Latinoamérica No tiene Sentido Valla Y Go Porque Se llamará Allí Diferente Imaginaros Que son Por ejemplo Vallas ¿Cómo se llamaban? El Durazno Lo que aquí Es El Melocotón Allí es Durazno Vale Voy a pillar Un par de estas Por el tema De cuevas Estas Serán Para capturar Un bicho En específico Esta Voy a pillar Diez Porque siempre Dan Un árbol Extra Y de estas Igual Pillo Otras Dos Lo que interesa Pillar Es esto Y no Tienen Elixires Cuerda Vida También Interesante Esto También Interesante Pero es que Tampoco Quiero ir De los Combates Porque Ayudan Para Entrenar Lo malo Eso Que es Un poco Coñazo Cuando No Buscas Combates Y Te los Tienes Que comer Por Cojones Eso Ya es Otro Tema Vale Vamos A entrar En La Mierda Esta Que Aquí Había Que Hacer Algo No Recuerdo Que Aquí Descansa Mi Pokémon Ostias Oh Too bad Que Inesperado Yo pensaba Que iba a haber Fantasmas Aquí A punta Pala Pero No Aquí Se Conseguía Vuelo No Lo Se Debería Buscarlo Me Marco Aquí Un For Oro Bueno Lo Voy a Buscar en Google No Se Que Luego Eso Lo Hace Otro Youtuber Y Dice Es Que Así No Tiene Gracia Lo Buscas En Google Aquí Tenemos Otro Gastly Lo Que Hemos Pillado Antes Es Hembra ¿No? ¿Por Que Ese Mene No Lo Entiendo Ya No Hemos Curado Hipnosis Que Bien A dormir Bueno Deberíamos ir al centro Pokémon Más que nada porque no tengo PP Rencor Bueno te despiertas o que? Truco Vendetta Hostios Ah bueno Ya iba a rajear Adiós Gasly Chicame un huevo Perro Que claro como de vida vamos bien por el tema del cascateo Ah bueno que encima toca pelear con este Entrenador clónico quiere luchar Nos Nos saca Caraculo Que es literalmente un Pokémon morado con cara de culo Ahí está Al final estamos entrenando al Al Swablu Al Swablu ese Es un tener porque porque no le quiero para nada Será el típico bicho que le ponga a vuelo y ya está Y a la caja No tenía yo uno de estos Ah bueno que lo ha quemado Eso eso absorbe absorbe chupa Debería haber mirado en Google también El tema del gimnasio ese Y ya os recuerdo en el original que había que ganar un concurso de esos Un evento de esos de hacer un ganso Y ya está No había que hacer más Y hemos ganado uno Y no sale el evento ese de Oh has ganado Mi gimnasio está aquí al lado Pásate por ahí que te voy a dar por el corto Y dices Ja 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 vale Cuando pueda me paso Sellos Ahí está Meditite al 20 5 rayos Pues mira No te voy a decir que no Palmeo Es que patada baja Depende mucho de que el rival sea un Snorlax Así que prefiero palmeo O algo así Vale En el 23 Evolucionará Ah bueno No he cogido esto Piedra oval Las piedras ovales son Prótesis testicularios No No verdad Oh un Zubat Qué raro Me voy a matar Me voy a intoxicar de COVID por ahí a otro lado Perro Kulonavirus Kulonavirus Vale Vamos a luchar con estos dos He dicho Vamos a luchar Ah vale Pareja joven Que solo quiere kulear Sacan A Meditite Y Mato Se lo voy a explicar Casualidad Que uno es macho Y el otro es hembra ¿No? ¿Qué me están queriendo decir? Que les gusta ver kulear a esos Pokémon Toma Oh que ha pasado No te habrán reventado No macho Macho Creo que en su día Quería traer No te habrán reventado No te habrán reventado Con tal de no estar Perdiendo el tiempo Para purificarlos Y todo eso Vaya Mensaje de Aria Eso que habéis Escuchado La moderadora Estoy En Estrean De Contestal Luego XD Porque Esto Se Está Grabando De Mao Bueno Que si Que Aria Ha estado Estudiando Que no No puede jugar Surran De Este Este tío Tenía la nariz Un poco rara Pues eso Que Aria Está jugando Su randomizer Personal Y pues no tiene Mucho tiempo Que me gusta Me gusta a mi Ver runs De Otros jugadores Como los randomizer De cualquier cosa No va a haber Dos partidas Iguales A no ser A ver A ver Si se puede Porque los Campeonatos Son así Los campeonatos Es una run Igual Para cada Jugador Y la idea Es poner Un timer Y a ver Quien se lo pasa Antes De ahí Que se llame Race O carrera Son modalidades De Esports Que van a tardar En llegar A España Pero ya os digo yo Que van a llegar Porque van a llegar Porque todo lo que hay En Estados Unidos Al final Llega aquí Tarde o temprano Y lo que sea aquí Desconocido Igual pasan Tres o cuatro años Y ya os digo yo Que seguramente Si eso llega aquí Y se empieza A hacer viral Por algún Streamer famoso Está yo ahí Con el dedo Para decir Eh Y yo que Vale Aquí es donde Se ponían Los Los Pokehuegos En la mesa Vamos a curar Los pokémons Si Decorar cápsulas Es que Esos menús Son Totalmente Absurdos Había un chaval Que preguntaba Oye Me recomiendas Este remake De De diamante Y es lo que digo Pasa Es lo mismo Que Lo que haría No estáis Si nunca Habéis jugado El original Y queréis Conocer el juego Por primera vez En la DS Pues Comprároslo Pero De recomendar Porque hay mucho Cambio Pues no No lo recomiendo Aparte Muchos Youtubers Específicos De Team Pokemon Se han quejado De que este juego Es una puta mierda Es la ley Del mínimo esfuerzo Una vez más Nintendo Dólar por Dólar Y que solo Quieren vender Que no se han esforzado Que no se que Y no se cuantos Que han hecho Un copypaste De De las peleas Del ¿Cómo se llama? Del espada Y escudo Y poco más Y han puesto El El efecto Pinipón En los monigotes Y ya está Para que quede Cute Como se vendió Tanto El El Link's Awakening Es que Link's Awakening Pues dirás que no Se lo han currado Bastante Pero ya os digo No es lo mismo Que Se lo ocurre El equipo De Aonuma Ese tipo De cosas Que Game Freak Que No sé siquiera Si está hecho Por Game Freak Este remake O lo ha hecho Otra compañía No soy Folagor Vale Me voy a equivocar Si hablo de Pokémon El Folagor Si que sabía Y te lo explica Me decía eso Que Que no tiene Ni la mitad De carisma Que tenía El El espada Y escudo Y que no han hecho Por cambiar Cosas que estaban mal Del original Es que Lo que pasaba De Otros muchos Remakers Vaya De Nintendo Si en el original Había escasez De Chimpocomón Al principio Del juego En este Lo va a haber igual No han dicho Bueno Como han pasado Tres generaciones Más Vamos a meter Más Bichos Vale Yo quiero pillar Eso Pero es que Para pillar Eso Tengo que luchar Contra ciento Y la madre Fuck my asshole A ver Que no tengo Esto Siquiera Abierto Oh Un Bonsley Vale Pues igual Me he perdido Algo del chat Porque se me ha cerrado La app No Me he perdido Una mierda Let's go Oh Llanto falso Mira que me joden Los bichos Con robustez Suele tener que darle Un golpe extra Nada más que Ah es que tengo Una habilidad Que me salva Aunque no te salve No te salve Te saco Diez niveles Bicho Que es eso De robustez No hay robustez Te parto Cual nuez Perro Punta pie Hostia Esto es de futbolista No Meto así Un puntapié Un tolmorro Ah coño Un Zubat Que raro Desde cuando El ojo de Pokémon Sale en Zubat Eso no debería pasar Porque Ese movimiento De pelvis Izquierda Y derecha No lo entiendo Es porque Está happy Y Esto que son Los líderes Del gimnasio De Oh Un goldback Esto ya Son palabras mayores Esto sí que lo quiero Quita bicho Nivel 21 Es que igual Aquí Para capturar Está bien Ah bueno Eso ya no mola tanto Ah bueno Que tenemos La campanilla Concha Cascabel Concha En estos juegos A ver si lo puedo Pillar Estaría guapo Un crobat De esos Tú Un tóxico Ah no Anticipo Pero ha fallado Claro Ya no se puede anticipar Igual se ha previsto Que le tiren la pokebola En la cabeza One Oh no Parecía que lo habías atrapado Pero eres un manco Voy a tirarle otra Todo Todo el partner En pokebola Pero bueno Te quieres meter En la pokebola Perro Impresionada Oh Impresionante Pues mira Quiero meter Un picotazo Que se yo Ah mal De ojo Qué buena Guarra Este bicho Cerrará la boca Algún día Creo que en el En el Pokémon Estadion Si que cerraba La boca Se cubría Se tapaba Así con las alas La cabeza No se Pokémon Estadion Hay que traerlo En algún futuro Al final voy a jugar A lo que me salga A los cojones Eh no A que sea A ver Estos que dicen No me jodas Que esto es para Unas tristes Se mete Ah Esto es para usar fuerza Y este me dará vuelo Ah Amuleto Bueno Pero yo quería vuelo No quería fuerza Pero bueno Me sirve Just the lead Vamos hueca Confío en ti A maldición A maldición Bueno Me sirve Supra ya perro Por cierto El mando Está diciendo Que batería baja Pero mientras aguante Messi Si no Pues lo cambio Por el de Chris Oh Que lo tengo por ahí Nevermind Otra cosa Otra cosa no Pero mandos Ostras Ay dios Bueno Llevamos ¿Cuánto? Media horita Mientras aguante Media horita Más Luego lo pongo A cargar Un episodio de puta madre Lo pongo Lo subimos Al Jutuf Le dais Ahí unos licazos Tal No sé qué Vale A ver A rayo Por puja Al bonita Y a este No le parto la cara Un mordisquito No seré yo El mejor maestro Si casi de un guantazo Lo reviento Vale ¿Quién va a llevar fuerza? Os lo imagináis ¿No? El buen Vipargo Vizarel No me acuerdo El nombre Bueno El 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 bicho Ese de los piños El que os dije Este Le vamos a meter Todas las M.O. del juego El buen Zubat Let's go Madre mía Le voy chocando Con la cabeza Por todos lados A este man Le derroté Ya No Si Digo Ya verás Como sale un bicho Antes de tocar la puerta Vale Aquí Me gustaría ver Que más bichos hay Pero primero Le vamos a poner Fuerza El bicho 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 Focus Este Pues que tenemos Un buen Arsenal Quería ir Donde La ciudad Amorflores Para cambiar Para pillar Al mío Este me mola De hecho Creo que le tenía Como mine En mi juego Original A este Le vamos a meter Todas las MO Por el orto Devorar cápsulas Anda Toma por saco A ver Fuerza A ver Golpe roca Pistola de agua Corte Golpe cabeza Creo que Golpe cabeza En este juego Servía para algo Bueno Le quitamos Pistola de agua Aquí no se le daba Cabezazos A los árboles No Eso era en el plata O en el Rubio Vale Este Le cambiamos Por De otro Y ya está Ahora si A curar Y donde había Que aplicar fuerza No lo sé Pero bueno Vamos hablando Con la peña Esto que es Se busca Especialista En capturas No seré yo El Master Un Magikarp Ah bueno Aquí había La opción De De sacarlos De la caja A ver Pokémons Pokémons Si he dicho Pokémons A ver Ay ay No tenía yo Un Magikarp O me he fumado Siete En serio No tengo Un puto Magikarp Ah no Lo tenía En el Espada y escudo Anda A tomar por saco Como se usaba Aquí la caña En el espada Y escudo Había unos sitios Específicos Que podías Usar la caña Una vez Y ya está Aplicación historial De Pokémons Eso es nuevo ¿No? ¿Y esto qué es? Ah vale Esto es La guardería Y aquí A ver Ojo Ya me pueden dar Algo útil Buah No he mandado Ni mierda Oh fuck Bueno y aquí Para retroceder ¿Cómo es? Piggy Más tres Ok 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 Pero no veo Como Con la bici No Con la bici No se puede Dentro de los árboles Tampoco Ah bueno Se podía por ahí Todo el rato Tira Los tirones Tú Vale A ver Que hay Por aquí Aparte De un entrenador Con un tenedor Con un tenedor Este evolucionaba Por primera vez En este video game Ah no A nivel 30 Cuando evoluciona Esta cosa El procesor Jirafari ah no, eso era de otra cosa, del chavo del ocho rancheros de kiel, este no era un suscriptor del canal pudiera ser, no? pero igual ranchero no es me han cambiado los gritos de los chimpokémon esto no era así en el original adiós bueno, el mando está aguantando me está aguantando como un campeón preguntaréis que mando estás usando ahora mismo? el de buymonk ¿cuál es el wireless o el otro? el wireless de monk que por cierto creo que han cerrado la tienda de amazon porque voy a echar un ojo al vídeo a ver cómo está yendo en views y tal y le pinché al link de compra de los mandos y ya no están así que si sabéis si siguen vendiendo el latam o o tienen otro enlace pues me lo ponéis por ahí porque me apetece botillar descansar un poco pero no me estás curando los chimpokémon la verdad es que esta ruta está molando en el de de la gameboy? no, gameboy si el de la... ¿cómo se llama? el rubí y el zafiro había unas ¿cómo se baja la bici? había unas rutas que tenían como demasiado agobito o sea, había demasiado entrenador eran muy largas, estaba lloviendo todo el rato ¿os acordáis? y te tenías que volver cada dos por tres a curar porque había demasiados entrenadores y no tenía maldito sentido la distancia que había entre pueblo y pueblo si ya las pruebas joden en estos juegos pues imaginaros vale, esto me ha dicho que es tipo hada y al hada no le hago ni mierda con con el lucha si de toda la vida ha sido tipo normal el clef evil y el clef fire y el no sé qué al hada por culo pikachus hay pikachu si que dice pica pero el resto dice mierda y como la vemos esa rancia del del celda en un real engine 4 que saca el link al charmander y dice square eso está, si se ve muy bien pero es full meme está mazo de mal hecho me refiero a las animaciones y todo eso al atacar y la gráfica se pone a cocer sin sentido porque vale, si se veía bien pero no lo suficiente bien como para que se ponga 86 grados en 3 minutos pero tened en cuenta que ese tipo de cosas lo hacen gente que puede mover el propio programa del un real engine para crear cosas y pues tienen que tener un ordenador que flipas y un procesador que flipas no, nada que ver con lo que tenemos nosotros por casa creo que de la serie 3000 de gráficas hay un escalón más que es la serie 4000 que son para desarrolladores de videojuegos y toda esa mierda bueno aparte estaba el meme no, no, ese de la gráfica series 4000 y era como media como la mesa no cabía en en la placa base del pc at harassing ya buxando mucho del del a a pero bueno, es el más fuerte, ¿no? pues es lo que... pica 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 me la pica 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 tomar por culo pica 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 japini me suena le voy a dar con este oh, este me molaba mazo también era como el glissi chiquito el chansi estos tanqueaban un montón el japini y el no sé qué no hay alguna evolución por evolución de lapras o por evolución de lapras que digas hostias como mola o lapras siguen sin evolucionar creo que si tenía línea evolutiva no lo sé luego miraré en google sin google a ver al que hay aquí dame esta bola perro una superbola superbolas no nos venden en ningún lado, ¿no? oh dios en serio tengo que luchar contra esta fringadilla encima se llama cría pokemon esmeralda esta se ponía ahí delante del pc autoclonar caramelos raros y ya está que no se engañan para lo de autoclonar en el esmeralda me dio la vida así pillábamos todas las formas todas las formas del lo diré del deoxys que yo mandé el cartucho por cierto en su día para que me lo hagan había un evento que te ponían en las revistas estas de nintendo de tal de mandanos el el cartucho y te activamos el el deoxys o el evento de turno que hubiese tú lo mandabas te tardaba tres putos meses pero eso era 100% fe porque tenías que confiar en que te lo devuelvan si no te lo devuelven a esta basta creo que hubo gente que se quejó de que no devolvían los cartuchos para los eventos lo mejor que se puede hacer es tener un cartucho de estos que que son para meter rooms y haces tu mierda con el pc y luego te lo pasas al original y ya está y salía guarcito o sea cuanta gente conoceis que tenía un cartucho de esos piratilla y luego los juegos originales o sea apoyaban a la franquicia con comprando los juegos pero luego a la hora de conseguir los sign y todo eso tenían rooms vaya lechimumumum dame una lechimumum la lechimumum cuanto curaba toda la vida no me jodas se están aquí de chile en un bar y quieren putiasos pues ok surubodo adiós me he fumado un sudagudo madre mía la campanita el cascabel cascabel concha otro sudagudo pues mira me viene hasta bien porque es débil al agua putot bueno aloe lo pobre surubodo p.: pazカンタ elador eso estaba chistadísimo a ver... aumenta la concentración... mira le voy a quitar esto que no igual le quito... así se lo quitamos pero en morcilla iba a quitarle confusión pero confusión imagino que luego se lo quitaré por psíquico si es que lo aprende o patada asalto mortal o como se llama en este juego ese ataque tenía mucho índice de fallar la patada asalto alta aunque todavía no tengo claro el equipo que voy a querer porque no sé lo que aparece esta me cura los pokemon mierda me ha timado pensaba que era... bueno es una camarera y te sirve pokebolas no tiene sentido lefairing let's go con rayos burbujas estoy abusando mucho del mismo chimpocoman pero es que los otros que tengo no molan mucho la verdad metrónomo metrónomo aprendí ese perdiente... hostia eso lo reventa no? si oh qué pena... adiós... clefairy... oh qué pena... adiós... clefairy... yo he andado por el orto... que pena... te han dao por el orto... bueno, pues ni tan mal vamos a curar porque aquí parece ser que nos van a a pegar todos hostia, que esto dura esta era la ruta es como un remaque de la ruta que digo yo pero no, eran el de esmeralda que raro, un geodida geodude al 20% esto ya tiene que dar bastante más experiencia digo yo vale, voy a ir a curar no jodas no lucha contra estos dos de mierda ah, que son padre e hija o no, hija Ana y Pepe a ver si ahora si lo reviento se meto así un cabezazo y el mando sigue vivo ya va diciendo que batería baja bastante rato un golpe aéreo toma, tremenda hostia la meo hablando de meo quiero ir a por el maldito mío y esto que lo veis no normal haya que ir arrastrando el bicho porque se pone en medio curame esta vamos a ver vamos a ir vale, la bici es necesaria ¿Cómo era? Al ser Sal a menos Ahora lo que tiene que correr El bicho este Clipas Odio Asaria Vale Bronzor Este lo pico a cero, ¿no? Me ha fumado un cuarro Let's go Bronzor Se fue al de puso Este no le tengo Este no era por fósil Ah, no, aquí había uno que estaba todo guapo ¿Cómo se llamaba? Era un hipopótamo Era en este juego El hipopótase Hacía mucha gracia el nombre Hipopótase ¿Pero que era del Esmeralda? No Se era de esta generación El hipopótase Que había La hembra Era de color Oscuro No puedo decir la palabra Porque Twitch Y El otro Era marrón Aquí Es que a mí me gusta mucho El Matar a todos los Bueno, matar Derrotar a todos los entrenadores Porque luego Puedes pasar más cómodo Si tienes que volver Por lo que sea Pero claro Aquí Pum Trampa mortal Y otro entrenador Pum 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 Será cierto que existen Los Shines En este juego Más fácil Oh si corra yo Mira, el tema de la parálisis No mola Encima que tiene más Que no solo este No 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 Hay la campana Contra Mira voy a cambiar al pollo este Al final el suave blue le tenemos en el equipo y no le quiero para nada Tendría que haber sacado al liqui liqui O aquí click y champ-chup tú 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 me diste al 24 que coño ha hecho nada, al pozo tiene mucha cal que el pollo este, ¿no? por cierto, si veis que no es juego de noche es porque es de noche tabla fuerte, otra para por ahí no es al que sale de especial de noche, otro bonita, bonita, salvaje, te corta el paso quiero volver para atrás, para curar no por gusto ¿qué ha hecho? látigo oh mierda buena esa sufre bueno, tomamos por saco next también es casualidad que me hayan paralizado al único bicho que estoy usando que maldito camino largo para el centro pokémon alaura ahora, yo lo estoy jugando normal eso de los loques a mí en principio no, porque no me sé ni siquiera a qué nivel tienen los entrenadores los chimpocomón y tampoco quiero estar preocupado de ay, que me pase un nivel no, no, no aquí me pasa el game por nostalgia un poco que ya lo he explicado que me lo estoy pasando porque yo lo que es los chimpocomón estos los dejé en esta generación en diamante y es que ya se iba de madre se iba ya de las manos o sea, cuando ves que llevas 500 horas y te falta todavía 200 chimpocomón para completar la bokebes dices, hostias, igual ya se están pasando de verga y luego, llevar 500 horas y que te diga un compi oye, que si haces esto en este sitio aparece el chimpocomón este que nos falta y dices, coño si llevamos aquí tropecientas horas y no lo hemos descubierto pues igual es que también se están pasando de verga o que te salga un pokémon específico un miércoles a las 4 de la tarde y si no estás ahí para pillarlo te jodes eso ya se empezaba a ir de madre eso de, no, es que este bicho no lo sale los sábados a las 12 qué pena pues ya imaginarás tú lo bien que sienta y es un suma y sigue, ¿no? y aquí seguramente habrá más de lo mismo pero voy a pasar olímpicamente estuve jugando a la espada ya lo he comentado antes y me gusta más el tema de que al principio del juego hay un montón de bichos distintos aquí tienen los 4 puntos mismos sí, eso ya es irse de madre quiero este bicho sale en esta ruta pero es que solo a las 5 y cuarto de la tarde un sábado qué pena es que claro estos juegos como no dan mucho más de sí pues a ver qué inventas tienes que inventarte algo de ese estilo vale, aquí hay un man detrás de no sé, esperando a posta a ver qué es esto onda, esto ya mola más aquí por lo visto las MT no te dan una te dan dos o tres un buen puñado eso está bien abra cadabra a la casa voy a escapar porque va a quemar tampoco sé por dónde es el camino principal será por aquí hay que me ve el man este luego el gimnasio de la ciudad anterior lo he dejado por imposible porque que yo recuerdo en el original tenías que hacer un evento de estos de de hacerle filipollas de estos de ¿cómo se llama? un super concurso y he ganado uno después de tres intentos y no ha aparecido la líder del gimnasio ni nada ya no sé si es lo que digo hay mucha gente bueno ya habrás visto los comentarios de del Zelda Ocarina of Time de la 3DS la RAM que estamos haciendo de la randomizer el man ese defendiendo ahí a muerte el Zelda de la DS cuando es claramente un port adaptado a los gráficos de la 3DS pero que es un port es lo mismo o sea me ponías cositas de no es que aquí puedes asignar objetos a la pantalla táctil no sé qué es como vale sí y el Mario 64 de la Nintendo DS no de la 3DS sino de la Nintendo DS que también podían mover la cámara con con la táctil pero el juego es el mismo ahí no se han esforzado ni siquiera en reestructurizarlo ni nada se ve un zoom port y ya está adaptado a la 3DS para que tenga más sentido porque claro ahí le faltaban botones pero bueno hay algunas cosas que se nota que como este juego se nota que está pensado para sacar cuartos fáciles porque quieras que no The Pokemon Company es la franquicia que más dinero genera al año de todo y luego ves lo poquito que se esfuerzan en en hacer los videogames y es como vale la empresa más millonaria del puto universo tiene que invertir menos que otras que tienen bastante menos pasta y hacen juegos más tochos pero claro funciona y bueno eso ya cada uno tendrá su opinión de que es necesario que fue una putada para mí fue una putada el Zelda de la 3DS porque eso significaba que no iba a haber un Zelda con mejores gráficos para la Switch por ejemplo o para la Wii U un Ocarina of Time pero con gráficos de actuales y con más contenido no solo un copypaste que es lo que fue el de la 3DS y habrá muchos que argumentarán con el de Donalto en plan pero es que el Zelda Ocarina of Time es tan perfecto que no necesita modificaciones como vale con el juego al original que no te vendan el mismo videogame hostia me ha matado 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 al medichite pues nada saco al chucho este yo juraría que tenía un Magikarp me habré fumos siete porros Rey Paloma al 28 golpe aéreo eso pega más que golpe aéreo a ver precisión 100% fe nada nada que no lo aprenda así que eso de Pokémon jugaré a los a los que tenga más cariño por ejemplo en la Gamma Q sacaron el Pokémon Colosseum y el XD que tenía mejor pinta o sea si lo comparas con el Pokémon Espada el rollo del entrenador así en tercera persona pues están muy muy igualados lo que pasa es que el Pokémon Colosseum pretendía ser más adulto con un entrenador que tendría que tendría su 17 18 años pero claro la franquicia no vende si pasan de 15 los entrenadores o no sé imagino que internamente pasarán de director en director no lo sé vale estos dos reventados ya hemos llegado vale perfecto solo que quería llegar a la siguiente ciudad para poder curar a no ser que venga el tonto polla este a decir es que quiero luchar contigo hostia aquí había que usar el treparrocas ese no vale donde hay un centro aquí dios me pica la garganta y no sé qué será me pasó ya una vez el tema de estar hablando y de repente como si se me rajase la garganta por dentro y empiezo a escoger una cosa muy rara voy a acabar como Zelling esta mañana con la voz de pito esa de ¿qué le pasa a mi guarda? en plan pues tú sabrás qué has hecho hostia vaya me luce vaya el ano me luce vale podré luchar en este en este gimnasio o como en todos los malditos gimnasios el líder no va a estar va a hacer pellas coño si está hasta aquí el pinga se llama el personaje pero puedo luchar contra el jefe o no vale si parece que sí que te apuestas a que de repente hay un pico de dificultad y hace que los entrenadores te saquen bichos al al 35 al 35 machuque yo creo que me voy a cargar todos los entrenadores de aquí y poco más a qué nivel está ni me he fijado a ver al 26 si yo lo que quiero es conseguir vuelo como coño consigo el maldito vuelo a que me ha quitado la campana concha igual si no no sé pero siento que aquí me van a reventar y ni pon pin telepata eso es para apuntar no nada lo quiero rueda fuego eso sí mola veis ahí nos empezamos a entender quitamos asco es igual 60 40 voy a cambiar al pollo y el suablo este lo llevo diciendo todo el episodio pero lo quiero quitar pero es que le quiero tener para ponerle vuelo donde consigo vuelo ni idea oh rey palomo intimeración el rey palomo es un crack es súper eficaz 29 Messi vale pues let's go no digo nada pero tiene pinta de que en este gimnasio me van a hacer un 8 voy a ir a curar ¿tú qué es? what que vendan ropitas jodas véndeme cosas hostias hostias que puede ser fashion ah bueno pero son conjuntos oye no es por nada pero no es un poco caro para la puta mierda de conjuntos que son 120.000 en serio este es más barato y este es más ridículo este te sale y te dice tú dame todas las peleas no todas las peleas no todas las pokebolas o te navajeo y este es el mismo pero en otro color es un poco lamentable no no me extraña que pongan a parir al video game este es el más cantoso pero sabe lo que te digo full humilde full humildad 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 ante todo ya soy otro pinipón no me voy a gastar 200.000 en un conjunto random la verdad vale vamos a curar let's go full pinipón vale vamos a darnos de putiasos al gimnasio otra vez ¿cómo cojo eso? ¿quién nos da el treparrocas aquí? creo que de hecho había que ir a una torre o no sé qué mira el bicho ese va a su puta bola ah también he dicho que quería hacerlo de ir al subterráneo y no lo estoy haciendo es que en el subterráneo hay un montón de bichos raros vale voy a volar aquí y voy a usar el el excavador ese como se llama esto let's go let's go eh ok si yo lo que quiero es los chin pokémon no había cosas en la pared hostia esto es tocho de narices ¿no? esto ¿cómo se hace? vale teníamos vale se cambiaba con el R ok así ah claro que no he visto ni al fondo aquí hay una cosa es la cosa ay dios vale una y aquí te puedes tirar seis meses ¿no? si quieres buscando mierdas vale lo voy pillando oh una estatua de sudowodo vale vale pero ¿dónde estaban los combates? aquí es que aquí te puedes hinchar a bichos oh geodude que raro geodude oh esto sí que es la polla es clave esto sí que le quiero hasta el 26 si sobrevive al rayo burbuja le pillo igual no le pillo vale pero sabemos que puede salir es que un riperrier de esos sal muera esto es como un ataque rápido pero de agua 65 65 garra metal bueno igual le quito garra metal a tomar por culo sal muera ese ataque rápido de agua que yo sepa quita maldito geodude me está dando calor con la sudadera va el tiempo que vamos hostia casi al 30 tú aquí nos podemos hinchar a farmear pero los bichos van cambiando hay que entrar y salir tiene pinta de lo segundo yo quiero el rayhorn y otro swap loot quita quita y este porque es chiquito vale aquel molaba en teoría es que aquel no le tengo y ya por el simple hecho de que no le tengo merece la pena capturar si no me lo cargo claro chingling sal muera vale última baza pero me ha fallado oh que pena let's go let's catch it no me jodas es que ya la pokebola esta no primero voy a cambiar la pokebola no sirve mucho contra bicho de nivel 30 habría que usar super super o tener más joder o tener más medallas las que tengo super bolas no había y unas cuantas vamos a usar unas cuantas una y aún así se escapa es que más no puede hacer no le puedo bajar más vida esto ya es full de rng danza bonera que dice ok mierda captúrate ya hijo de tu puta madre hijo de fruta vamos ya está si es que no era tan difícil me cago en tu puta pero ya está la blues no sé cuál que sí que es una un gascaber yo quiero el rayjón ya se me ha metido en la cabeza de que aquí sale el rayjón me sirve que flipas si sobrevive lo pillo este tenía mucha defensa ¿no? ¿veis? este es la puta clave vale ahora toca rezar un poquito debería haber pillado más bichos del subterráneo es que te puedes hinchar mire mierda se complica la cosa me quemo hostia está empezando a quitar demasiado esa mierda quiero usar un all-castle-hold de estas este Pokémon me molaba en su día ¿te salía en el plata? puede ser puede ser malditos bichos dejadme en paz yo quiero el hundur no, el hundur no el el rayjón es que un rayjón mola eh el likitún para liki liki no déjame en paz un gol batal 85 sabía yo que no podía escapar me cago en ros me da tres guantunes pues mira voy a usar opción porque este no estaba aquí para tanquear que yo sepa a ver le pude haber dado la leche la leche mumu ay dios me cago en su puta vieja no será este el mejor Pokémon como que no puedo escapar si es una mierda de bicho enserio escapa punto madre mía que me digas que no puedo escapar de de un Reparior vale vamos a ir a otra sala a ver si hay más suerte allí no sin antes pillar esto objetos confirmados dos pues a la bomba mierda ola rima brisma esto es una figurita de a saber que un mantine no lo quiero para nada, pero a ver que hay aquí que suculentos bichos puede haber hostia, ese era bueno ese me acuerdo yo que tanqueaba, que flipas vale, geodude vamos a pillar uno de estos este es necesario escorrupti luego evolucionaba en escorrupto del gobierno vale, le quito pero no le quito carga tóxica eso era lo que molaba que era tremendamente ponzoñoso y asqueroso pero voy a intentar tirarle una sana bola hostias sana bola que hace vale, no hace una mierda imaginas que con solo el contacto con la sana bola se cura entero desgraciado guan mierda algún truco tiene que haber para que se queden a la primera de la pokebola siempre lo hubo, aunque fuera mental y no funcionase pero tú te lo creías en plan mantengo el A y el arriba y hacías así de arriba no sé qué y hacías guau chulo y nada era placebo y por tirarle otra ocaso bol mierda de fruta oh dios vamos quédate a ver por si es que mierda pollazo veneno encima me envenenas que bien y ahora me muero del veneno claro oh qué pena más pokebola claro ahora casualmente que me ha matado a uno dice bueno pues ahí lo llevas no quiero ponerle un mote ni hacer nada vale esta sala pinta interesante pero a ver tendré que revivir uno no merece la pena una pepita vale aquí no va a salir más más cosa rica y sabrosa vamos a echar un último vistazo porque hay que pasar por aquí obligatoriamente para la siguiente sala he estado aquí todo el rato vale ese sonido si es igual al original un original primera generación segunda tercera vale que esto sigue dormido poca broma y no se va a despertar oh dios voy a tirarle una de estas a ver si cuela madre mía sacar otro chimpokémon ya queda poca cosa este me lo va a reventar también a ver si le bajo el ataque aunque sea ah bueno un honor bol yo que sea por los jijis mierda adiós bonita a ver si le paralizo alguna mierda un follow que no estoy viendo ahora mismo pero thank you las más pokebolas hello a ver si me da suerte bien solo quería el maldito rayhorn así que voy a salir de aquí cagando leches porque me han matado un montón de bichos como se sale de aquí tiene que haber algún botón o algo subir vale ya tengo mi rayhorn ya se está ahí y el escorrupí ese bueno toca que curar vale iba a cambiar yo de aquí este fuera yo lo siento mucho pero habiendo bichos mejores se va a la verga el ponita igual lo cambiaría por el hundum no lo sé mordisca un mozo riza sería buen cambio hombre algo más de defensa especial tendrá este 54 y este 39 veis mira que nivel está 26 y este 29 este hay que ponerlo así así igual cuando evoluciona el meditite o algo de eso lo pongo ¿he curado? igual sí vale tenemos que pillar superbolas si podemos dentro comercial casualidad vale esta que vende pociones poción máxima ya empiezan a vender ojo poca broma vale superbolas ultrabolas madre mía dame 10 de estas de estas otra 10 porque estas son caras eh superrepel vas que aquí que empiezo a hinchar a comprar esta 10 para que me reponga al lado normal seguramente arriba vendan máquinas técnicas pom 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 pin y pom aquí había chicha aquí no 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 funciona los teleportes hay que tener alguna llave especial o algo más pp más popular que nunca vale y estos man quieren luchar o no vale yo quiero vuelo eso me corre prisa eh que ha dicho vale o sea que es ahí dentro donde se consigue el vuelo era ahí todo el rato hay que hablar con estos tontos vale no le puedo dar una paliza y ya está tiene que haber alguna forma de entrar eso está claro vale aquí era para cambiar los movimientos o no sí que te pedían una escama corazón o no sé qué y te tirabas todo el fuego ahí se iban muchas horas 100 horas mínimo en en pescar peces corazón de esos vale si hay que ir ahí tiene que estar conectado con con este edificio por narices en un gmail vale no puedo entrar casi se va de la lengua no había un man en alguna casa que te daba una llave que algo pasaba algo de eso no recuerdo bien aquí aquí que había ah yo me acuerdo de esta sala en el original creo que había un un truco algo algo hacía en una casa que había un montón de cajas y atravesaban la pared y te llevaba a un evento o no sé qué leches pero claro eso no sé no sé si era con trucos o sin trucos esto es que dicen ah claro aquí habría que usar lo del buscaobjetos que los tenemos a ver esto la verdad es que es una putísima mierda no te revela bien en las cosas en fin pokemoneadas vale primero igual hay que reventar al gimnasio este a ver tú vamos a ir matando karatekas uno por uno let's go otro macho con lo que nos ha costado matar al de antes podría sacar al meditite aquí todo el rato y ya está oh qué putiaso puya nociva me cago en sus putos muertos hacemos más ataque especial que ataque físico confirmado confirmado se me va a envenenar al final al meditite quiero sacar quizás nociva 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 vamos a ir a la y nociva 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 vamos a ir nociva ostias media vida, mi idea era usar seco rollo, y guansotear, pero no guansotea una mierda un macho, imagino que el líder tendrá un machamp no suben mucho de experiencia vamos a seguir rebañando sitios poquito a poco karateka, uy otro macho tengo la sensación de que no deberíamos ni estar aquí, deberíamos estar en la ciudad anterior, haciendo el anterior gimnasio claro, si no está la líder en el gimnasio, ¿qué hacemos? muere, perro los machos que están mamadísimos, poca broma y están a menos nivel, es lo gracioso corpulencia pulmamadísimo, ¿no? al final acabo con más vida el calambrazo, ¿es a qué nivel evoluciona al 30? igual sí, ¿no? joder, ¿cuántos macho que tienes, perro? por rayo, burbuja a ver si me pega este, es que ya me la sé, el pokémon estadio ah, que el intimidar funciona aunque no esté enfrente mía bueno, a salarlo a ver si evoluciona a alguien no, ¿verdad? ah, bueno, anda calambrazo se está evolucionando pues este va a ser nuestro eléctrico me gustaba más el de la tercera generación el perro azul ese no, que al principio era verde luego se ponía azul creo no sé, no me acuerdo me acuerdo si lo veo si no lo veo, no lo, no me acuerdo ¿y este qué? bobo si, yo quiero usar vuelo guarro fuerza no la puedo usar aunque la tengo tiene un chin pokémon pero parece ser que necesitamos medalla 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 el líder del gimnasio ese me dará por el orto no, igual sí no, igual sí, ¿no? es que no sé cómo se accede al maldito almacén ese a ver primero bueno, cómo llego al vale, esas dos hay que moverlas y para moverlas hay que pasar obligatoriamente por estos sitios pero por ahí no hay no hay no hay entrenadores a ver, ¿mueves esto o qué? ay, Dios eh, no me digas que no avanza un pasito qué triste ahora tengo que empujar esto para allá en serio y ahora esto para acá o sea, no es difícil pero tampoco y solo para mover una vale, o sea, no hay que moverla esta igual sí contra este luchado, ¿no? no, foda tuve 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 saca el resaca ya está le podré reventar de un picotazo no, ¿verdad? no me jodas eso revienta aquí más crítico muertísimo muertísimo eso ya no me sirve de mucho, ¿eh? dos peces ¿el rey palomo evolucionará ahora? igual sí, ¿no? vale, ahora tengo que volverme sí o sí porque tengo que curar aunque podría usar pociones pero es que las pociones se gastan así que las go ya podrían poner el centro Pokémon más cerca aquí no había un dragón todo guapo o era en la tercera generación ¿cómo se llamaba? no, sí Garchomp ese le quiero yo el Garchomp y el Salamance el Salamance creo que era del Zafiro pero bueno ese bicho era la polla el Salamance tenía intimidación a la otra vez hacer esto de cero no me acuerdo vale, creo que había que ir hasta aquí arriba efectivamente y hay que empujar aquel también y ahora este otra vez y todo esto ¿para qué? os preguntaréis pues para hacer así y ya está ahora el mismo procedimiento pero aquí esto volverlo a empujar para acá ah bueno, no que hay que pasar calla hay que hacer así ¿por qué? porque Yuca ahora por aquí ahora no puedo pasar por ahí ay Dios y os preguntaréis ¿todo esto para qué? pues para hacer así y seguramente la gana de guardar delante del líder como se ha hecho como se ha hecho de toda la vida como se quita esto ya llevamos ya un buen ratillo igual toca que chapar hola tengo una tirita en la nariz porque me partió la napia y esta seguro que va a decir vale ahora puedes usar vuelo pero no tienes vuelo líder del gimnasio Bragas Norris me disipe me estoy haciendo pipí espicotazo en tolmorro casualmente se pone ah bueno pero es para ataques especiales no para físicos yo mientras no me haga contador y mierdas de esas bueno ya se está empezando a ir de madre unos puños de drenaje y su puta vieja aquí te apuestas a que ahora justo decide usar una poción pero bueno si he usado salmuera perro eso no es ataque rápido ah no o si no ataque rápido de agua era aquajit creo pues me están reventando machoque me cago en su vieja voy a cambiar porque este no es que sea el más óptimo y luego va a tener un tercero que va a ser mucho peor ah bueno esto tiene intimidación que vaya buena strat toma perro punta pie hostias tuvo que pegar eso no encima baja la velocidad no me jodas vale ahora es cuando va a sacar lo realmente bueno que tenga lucario típico pues mira voy a sacar a este que es una porquería voy a aprovechar el turno para curar al al pollo no sé ya sé que el lucario no va a ser gracioso parece que va en pantalón corto no vale super poción coja el pulis eso no es bueno no a ver detalles pica el objetivo esto es bueno igual con la veneno es la clave lo que pasa es que se está chitando mucho el cabrón este como que no afecta al enemigo me cago en su vieja ah bueno pues nada yo creo que le he dado los dos turnos que no debería haberle dado es que me cago en rosa este me lo va a matar a este seguro que también a este fijo a este puedo tirar un par de gruñidos pero es que es tontería voy a hacer la técnica del doble equipo a ver si cuela vale le bajo el ataque con intimidación eso está bien doble equipo no hombre no barro vale de un golpe why not digo me aumenta aquí la evasión tal no se que los cojones me va a reventar a todos no debería haberle dado chance de de hacer esa mierda ojalá ese paralice efectivamente y este paralizado todos los turnos eso no mola veis es que no mola y encima se cura toda la putísima vida el guarro a la toma por tu puño puño drenaje vale pues a que se llevo gruñidos con el ponita a ver si cuela es que no cuela no cuela nada cuela si ese puño es especial seguramente pues nada mi última esperanza es reventarle con este primero paz mental para chetar para chetarme la idea es guansatearle pero si me hace un puño drenaje de eso estoy muerto ah bueno ahí se está chetando también bueno le quito ni mierdas hijo de puta pues nada hemos perdido ya ahí no voy a usar reventarle ni voy a usar nada ojalá y se le quede paralizado este turno porque no ha colado pues nada todavía no se ha paralizado ningún turno yo lo voy a dar así todo el rato y si palmamos pues ah bueno crítico esto ha estado demasiado tenso tenso no tenso no digo que yo creo que el juego estas cosas las manipula que te quedes a un PS con el último Pokémon y que casualmente de un golpe lo mates no sé muy raro lo vamos a dejar por aquí ha sido muy extraño yo pensaba que iba a perder de hecho debería haber perdido vale esta es la tercera gimnasia la tercera medalla no es ni siquiera la la cuarta nos da el el poder usar vuelo pero no tenemos vuelo puña de lanaje ese movimiento está muy guapo hemos visto que te puede salvar el bloque el bloque de que si no estás haciendo lo que yo que sé quita niña que voy con con todos los Pokémon reventados se me ha caído la Pokédex vale ya iremos a por tu mierda de Pokédex pero yo tengo que curar es lo que hay este bicho se ha comportado en plan bien de milagro un poquito scripted el haber ganado el combate pero yo pensaba que íbamos a perder iba ya a decir vale pues cortamos por aquí ya entrenaré lo que sea cambiaré los Pokés pero hemos ganado así que me voy a despedir por aquí lo dejamos y ya continuaremos en el próximo episodio así que espero que os haya molado y si es así pues ya sabéis cómo funciona like comment suscripción compartir twitter no sé qué y hasta la próxima cracks